Desde la diócesis de Ocaña se realiza una denuncia pública ante el abuso de algunas personas que buscan estafar a la comunidad católica que se acerca hasta las parroquias para vivir la Semana Mayor, haciéndose pasar por funcionarios de la Casa Cural solicitando dinero para orar por sus intenciones en medio de las Eucaristías. Hay algunas personas que llegan de fuera y abusando un poco de la generosidad de ustedes, los ocañeros, aprovechamos que están los medios de comunicación para hacer un llamado a las personas a que no se dejen engañar. Estos días han venido muchos a decir que por qué no los habíamos nombrado en las intenciones que ellos habían pagado y les preguntamos dónde y nos dijeron qué en el atrio de la catedral. Entonces, personas que llegaron diciendo que los iban a inscribir para orar aquí en la catedral o en un santuario de Colombia, no es cierto. Nadie está autorizado, ninguna parroquia tiene personas en la calle, ni pidiendo cosas, ni ofreciendo intenciones, ni santos rosarios, ninguna cosa. Esas personas que llegaron, pueden tener hasta cartas del párroco o del obispo. No es verdad lo que están diciendo, esas cartas son falsas. Entonces les hacemos el llamado a ustedes que son muy buenas personas, muy generosos y la gente pues abusa de eso. El párroco de la catedral de Santa Ana alerta a la comunidad para que no sean víctimas de estas personas.